¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? No me apetece a hablar con todo el mundo porque es un coñazo, pero a la vez sí porque hay un montón de cosas interesantes en el juego. O sea, esto es como el Eva del Evangelion, loco. A ver, ¿puedo entrar por aquí? Ah, vale, es el mismo sitio, ¿no? Si entro por aquí, como si entro por aquí es igual. Vale. El hangar, muchos asomadores y la captura... Vale. Mira, más intercambios. Voy a hacer tu buen precio por estas cosas. Un silbato de viento y salsa secreta. ¡Dámelo! Que eso me mejoraba... Me mejoraba la captura, ¿puede ser? A ver. El de viento para... El de viento y la salsa secreta me mejoraba... Vale, la comida. Párate. Almacena siempre todo lo que puedas de la tienda de Parum. Vale, ¿tú qué me das? Potenciadores de experiencia. Un potenciador de experiencia muy débil, bla, bla. Potenciador de exp... A cambio de esquirla, esquirla de piedra, pociones y éter. Tengo que comprar, ¿eh? Tengo que comprar en la tienda, gente, que no tengo casi nada. No estoy nada abastecido. Mira, un éter. Perfecto. Tu domas, ¿no? Espero que Ulshar te cuide en tus aventuras. 7, 8, 9. Aproximadamente 9 cuevas con bóvedas del tesoro misteriosas dentro. ¡Hostia, mira, un megacofre! Hay que explorar las casas, tío. ¡Cupón descuento! Mejorará los objetos de la tienda. O sea, abaratará, ¿no? La tienda, seguramente. Los mercaderos bajarán su precio en 3%. Nice. Let's go. ¿Cuántos habrá de cada tipo, tío? O sea, cada tipo de esos acumulables, ¿cuántos habrá? Vale, otra casita. Ahí va. ¡Wow! ¿Quién se supone que eres? ¿Es un doblador del gremio? Nunca he oído hablar de ti. Sal de mi casa, rarito. ¡Tía, cálmate, pelotudo! Me encanta meter una paliza, ¿no? Hmm, Gerier. ¿Por qué estás entrando en casa de la gente? No somos nadie. Por supuesto que no confiarían en lo que hacemos. Si tuviéramos una insignia de plata, los ciudadanos estarían más cómodos con nuestra presencia. Vale. Hay casas en las que nos hace falta tener... Pues una insignia de plata, ¿no? Ahora, otro que me echa. ¡Ey! ¿Quién de dónde eres? ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¡Fuera de aquí! ¡Qué paliza me estás dando! Venga, no. Mucha gente está imputando hablar con miembros del gremio de baja estofa. Hay que subir de rango, entonces, ¿no? Mira, Twisted Fate. Es que hay muchas cosas... Mira, una misión. Parun es la joya de la humanidad, ¿sabías? Pero sus ciudadanos no saben pesearla. Mira toda la basura que tiran por ahí. ¿Qué dices, genier? Unamos fuerzas para limpiar las calles. ¡Ey! Le he dado que sí sin querer. Quiero que revises cada rincón y cada grieta de la ciudad buscando basura. Tráeme suficiente basura y te daré algo bonito. Vale. Me da una llave de cámara. Busca basura en varios lugares de la ciudad. Cuando tengas mucha, vuelve para intercambiarla. ¿Pero cuánta tengo que recolectar? Mira, pila de basura. Más basura. Espera, vamos a entrar a la tienda. Hay que comprar. ¿Ahí vas? Ah, vale. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno ver las caras de mi tienda. Tenemos aquí un domador novato y... Uno de esos. El gato, ¿no? Estaré fuera. Pobrecillo, qué mal lo tratan. Qué mal lo tratan. Bienvenido, bienvenido. Muchos objetos, bla, bla. Desafortunadamente, algunas de nuestras mejores mercancías están disponibles para los modelos de mayor ranking. ¿What? Tutorial. Las tiendas ofrecen más y mejores productos a medida que progresas con la historia principal. Pasta con frecuencia, bla, bla. Vale. Pero ofréseme algo, ¿no? Ahí está, pociones. Anticongelantes, nexotrampas, comida... Vale, ¿cuántas nexotrampas? Tienes seis. Voy a comprar cuatro. Voy a comprar cinco. Por ejemplo, éter voy a comprar tres. Revivir compraré dos. Elixiris compraré dos. Y los antiestos me dan igual. Vale, aquí hay gente que me hablará de los ambulantes, los suministros, esquirlas elementales... Vale. No me interesan las esquirlas ahora, ¿eh? Ahí va. Voy a revisar toda la ciudad, gente entera, en serio. Igual nos pasamos todo el episodio aquí, pero bueno. Creo que vale la pena. Tu mascota naranja, el gatete. Vale, yo aquí quería meter dos nexomones, ¿no? Que no utilizo. Tengo espicos, escocunte. Quiero meter a este. Y a... Zitko. Tengo que buscar un nexomón de agua, tío. Y uno de fuego. Pueden evolucionar de una forma después de alcanzar un nivel particular. Puedes deducir tu nivel de evolución mirando en tu base de datos. A ver... En mi base de datos. Solo vistos. Espérate. Hábalo aquí. ¿Cuándo me evoluciona...? Este está muy bonito, ¿eh? ¿Cuándo me evoluciona...? Magnipup. Rareza. Mega raro este. Como que es la base de datos, como... Y este cuando evoluciona... Ultra raro. Dice deducirlo. ¿Por qué? Eh, eh, eh. Este es el segundo tipejo azul que me encuentro. ¿Qué pasa, colega? ¿Nunca habías visto un fantasma? ¡Ah, son fantasmas! Teníamos un gimnasio justo aquí. Omnicron lo destruyó. ¡Ah, son fantasmas! Basura. Tío, los NPCs son todos diferentes, ¿eh? Nexotrampa. ¿Os dais cuenta? Nexotrampa de fuego. Es una pasada. Es un trabajo muy bueno por parte de los diseñadores. Todos los NPCs son diferentes. ¡Qué increíble! ¿Qué dices? Tienes un pico. Ah, vale. Bóveda, pues, misteriosa, bla, bla. ¿Puedo ir por la izquierda? Hostia, que hay más ciudad por la izquierda, madre mía. Nos vamos a tirar un rato aquí, ¿eh? En la ciudad, chavales. Ulzhar acaba con Omnicron. Ese es Ulzhar. No sabías. El malvado rey Omnicron tuvo siete hijos. Los Tyran primigenios. Vale, se tiene pinta de listillo. Este es Ulzhar, el primer domador. El legendario Ulzhar ha derrotado a Omnicron hace dos mil años. El terrible rey de los monstruos trató de arrasar a toda la humanidad por entonces, pero nunca se comprendieron sus motivos. Buah, ya verás que este va a ser bueno, el Omnicron. ¿No puedo subir? Vale, ¿qué me queda? Por aquí me voy, creo. Tengo que entrar ahí. A esas ya entré, no me dejaron. ¡Ey! Ah, este es que me pedía letter y tal. Sí. Dámelo. Tus enemigos te den un 3% más de experiencia. Nice. Esto parece estar cerrado. Un pico es esencial. El mundo está malo como dice la gente. No me dejan. ¡Fuera de aquí! Que alguien me ayude, dice. Vale. Mira, basura aquí. Basura aquí. Más ciudad para la derecha también, ¿eh? Más basura aquí. Este me bloquea el acceso. ¡Quita, niño! Vale, más basura. Otro aventurero que rompe en mi casa. Vale. Cerrada. Más basurita ¿Qué es esto? Espera, antes de ir por ahí El hangar de las aeronaves, no sé cuánto ¿Tú cuánta basura le tengo que llevar a esta mujer? Madre, qué grande es la ciudad, chaval Me da más basura Ah, no, dinero Súper grande la ciudad, chaval Vale, ¿qué será este lugar? Ah, el hangar Compra tu peaje Dámelo, claro Si estás cómodo volando, lo estás haciendo mal Si yo fuera un domador, utilizaría una warfstone ¿Qué me vende? Silbato de dragón, dámelo ¡Ey! Para comprar dragones en las Islas Drake Buah, habrá que ir en algún momento, eh ¿Porque hay basura o algo? ¿No? Son una región pacífica, las Islas Drake No voy a ir Se pensé que eso de las Nexo Airlines Son horribles No voy a ir todavía a las Islas Drake, gente Ya iremos Para capturar Nexomones de fuego ¿Y este? Tiene cara de malo No Espérate, ¿se puede ir por la izquierda? No Quizá el capítulo de hoy sea un poquito más corto de lo normal, gente Porque tengo hambre, eh Hoy es domingo, me he levantado súper tarde Mira, un elixir y un cofre dorado Nice Compañero Wussy Vale, tenemos ya explorado todo a la derecha ¿Esa señora estaba ahí? Tenemos explorado todo por la derecha Ahora a la izquierda ¿Tú? ¿Por qué no me enseñan a utilizar las Warpstone? ¿Eso es una Warpstone? Con ellas puedes viajar súper rápido por el mundo Pero necesitas mucha energía Aquí solo puedes usar los domadores plata y súper... Ah, los domadores plata Quizá estás buscando el centro de síntesis para forjar algunos núcleos Solo sigue este camino hacia el norte Vale ¿Qué dice? ¿No hay insignia? Ah, no hay ignitia Perdón Perdón Déjame Vale, basura Me impresiona... Os lo juro, gente Me impresiona muchísimo que todos los NPCs sean diferentes Bosque secreto dentro de la ciudad Aparentemente solo los científicos pueden ir a verlo No es justo Un bosque Vale Con las esquirlas puedo crear núcleos Qué poco dinero hay aquí en las... ¿Sabes? En las cosas secretas Me dan muy poquito dinero En su trampa Hola, abuela Es un engorro vivir tan cerca de esa plaza Está ahí nada de empollones Está cerrado Me he convertido en un gran científico simplemente poniendo la palabra cuántico en todos mis artículos Empollones Está feo de llamar a la gente empollón Mira fantasmas La maldición de Hilda es una plaga terrible que transforma a la gente en espíritus He venido desde el ciudadano inmortal para ver los científicos podían encontrar una manera de quitarme la maldición Tengo fe en ellos, pero ¿cuánto más tengo que esperar? Espera un momento ¿Es por aquí? Chaval, pero qué grande es esta ciudad No me jodas Claro, me imagino que es como la capital, ¿no? Vale Una super arma que anunciarán las próximas semanas ¿Será el bicho gigante ese? Oh, me faltan cinco esquirlas abrasadoras Mira todo lo que me da, chaval Enormes A ver qué hay por aquí ahora Tío, es muy grande Este lugar es sospechoso, dice Hay un montón de guardias vigilando esto, dice Aquí no hay nada para ti La zona es restringida Silvato eléctrico, nice No hay nada en esta zona Una poción Aquí no hay nada No hay nada Bueno, he explorado He explorado ¿Qué hay por aquí? Bosque de can Eh, ¿qué dice? Ah, vale Esquirlas, bla, bla No tiene una tarjeta de acceso, ¿no? Solo el precio no utiliza puede entrar al bosque Solo los científicos tienen la tarjeta de acceso Bueno, pero yo soy científico Cuántico, cuántico, cuántico Cuántico Ya está, soy científico Esto que es un centro comercial Se venía para sintetizar núcleos Habla con Bonnie Le voy a tener tus propias esquirlas elementales Las tienes que tener tú Vale Me hablarán aquí de esquirlas y esas cosas Ha conocido Clive Te voy a comprar todas las esquirlas que le lleves Me le doy dos esquirlas a cambio de monedas y silbato mineral Sí Las esquirlas se consiguen gratis por ahí, tío Los silbatos estos te los dan Vale, la Bonnie esa es la que me hace los núcleos, ¿no? Un momento Ah, vale Puedo comprar esquirlas, dice Ahora hablo con la Bonnie esta Espera, un momento, un momento, un momento Un núcleo de destrucción potencia el poder de ataque a tus nexomones Vale Cuanto más poderoso sea el núcleo, más esquirlas se tienen que fundir Hostias Hostia, pero entonces las esquirlas las puedes utilizar para crear trampas o para crear núcleos O sea, ya depende de ti en que las inviertes, ¿no? Mira Hola Has venido a necesitar núcleos, déjame ayudarte ¡Ey, un momento! Le da sin querer Bueno Oh, claro, mira Potencia el ataque un 10% No puedo crear nada, seguramente Mira, podría crear esta, la avaricia, ¿eh? Pero me faltaría una oscura de esa Vale, esto me mola, ¿eh? Me mola mucho Lo de crear los núcleos estos de ataque Y ya por lo que vemos hay nivel 3 como máximo Eso mola bastante, tío A ver qué hay aquí Es este lugar, a ver Usamos una investigación secundaria para apoyar a los domadores del gremio Aunque no están en el delante como los núcleos Mira, fantasmas El gremio no puede nutricionar muchos recursos para curar fantasmas No hay nada útil por aquí Si querés mejorar tu equipo, visita la siguiente puerta Aquí tenemos una misión Ahí tengo una misión Aquí no puedo entrar, ¿no? Encontré una alternativa Voy a derrotar Tyrants Los simones de hoy son bastante diferentes a los de hace mil años No sería genial si pudiéramos traerlos de vuelta de algún modo Ah, voy a luchar con él, sí, sí, sí Hostia, eh Puedes traerle... ¡Oh! ¡Qué guapo está ese! Podrás traer... ¿Cómo se llamaba, tío? Iba a decir fetos, joder Eh... No me sale la palabra, gente No me sale la palabra ¿Sabes lo que quiero decir, no? Ahí va, se ha petado Lo que se desentierra, tío ¿Cómo se llama lo que se desentierra, gente? ¿Y eso? Dibete Qué bonita Porque son más rápidos que yo todo el mundo, tío Fósiles ¡Joder! No me salía Fósiles ¡Qué guapo! Iphone Es de viento ese tío O sea, yo quiero el Iphone ese, eh ¡No! Me he curado al que no era Debería haberme preseleccionado al que quería curar Tío, todos los enemigos son más rápidos que tú Me parece una pasada, eh Ahora Ahora, Snush Hostia, le he sacado contra lo que es fuerte Soy un poco imbécil ¿Qué ha hecho? Vale, soy bastante imbécil No os voy a engañar Wow, eso está muy bien Entonces esos monstruos son geniales ¿Hay alguna forma de que vamos a conseguir algunos? Desde luego que puedes De hecho, cualquiera puede encontrarlos Porque se han escapado ¿Qué? Tienes que ayudarme Si a mí descubre que he dejado escapar Un montón de nexomones antiguos Reluctivos, mutantes, enfermos Y clonados a campo abierto Se volverá loca Hay un señor especial Mientras lo tengas Ellos te encontrarán a ti en campo abierto Pero es bastante caro de producir Si pudieras producirme los fondos Puedo darte uno Señor experimental Vale, ¿y cuánto quieres? Mil monedas Toma Pasa nada Dámelo, crack Los monstruos cronados Vendrán a por ti Ocurría cuando menos lo esperes ¡Qué guay, ¿no? Nexomones adicionales Como los que acabas de ver Ahora pueden aparecer aleatoriamente Hay uno de cada elemento Puedes encontrarlos En entornos acordes Por ejemplo Ignitia para los de fuego Buena suerte ¡Qué guapo está eso! Está muy guay Los trapas elementales Bla, bla, bla Busca aventuras por la ciudad Vale Voy a hacerme el gremio Cuando sea mayor Casaré tyrants Cállate Ponte a estudiar, coño Vale, quiero ir a nada Que un trácon viniera Volando por mí Le dice Él, no quieres eso Esto que es una tienda Está atrás el mostrador Ah, ¿no? ¿Cómo? Los grandes maestros Tienen las mejores ventajas Como una aeronave personal Coño Ponte una aeronave Una aeronave de esa No me digas Un revivir Podría revivir a un Nexomal Un Nexomal que se me murió Pero, ¿pa' qué? ¿A qué nivel evolucionarán, gente? 16 16 o así Como el Pokémon Eurus Prefiere dormir todo el día No le importa Si los turistas Los fotografían Vale Está cerrada Vale, ciudad explorada Tenemos toda la basura, creo, ¿eh? Ya podemos dársela A la tipa Tío, hace falta un minimapa En serio, ¿eh? Estaría muy bien Un minimapa A ver Gracias Que vi que la sanación sea tan rápida Ha limpio la calle de Parú 12 Llave de cámara Let's go Se ve igual la ciudad Cae de gato Llave de cámara No sé lo que abre, dice A ver Tengo dos, ¿eh? Llave antigua Que puede abrir una cámara secreta Yo tampoco sé lo que abre Pa, pa, pa ¿Está saliendo, cariño? ¿Has visitado la tienda? Sí Mec, quiero pelea Tú, era por aquí Donde teníamos que encontrarnos, ¿no? Con el de la misión Vale, ven aquí Te reviento Ese tipo psíquico ¿Qué le afecta? Psíquico, gente Ataque normal No, al revés, ¿no? Al revés, al revés A ver el peñasco No efectivo No efectivo tampoco Pero tiene frágil, ¿eh? No efectivo Ninguno de mis ataques Les afecta Ah, no, claro Es que este es normal Y este también Soy retrasado Este es normal, normal Y este es de piedra Vale, ya que estamos Le sigo atacando Toma Reventado ¿Sabéis que echo de menos? Que el juego me permita Cambiar de Nexomon Cuando sale uno nuevo Como en el Pokémon ¿Ves? Porque ahora, por ejemplo Me gustaría sacar Gecoco Y no comerme la hostia ¿Sabes? Que me mete Guadole, Dogele, echo Toma, desconcertado Qué cabrón Vale, Rubi sube de nivel Y Gecoco casi, ¿eh? Dos más de vida Uno más de ataque Bla, bla, bla Bien Mira, mineral sagrado Ha prendido Rubi Un escudo invisible Hecho del 25% De la vida actual Del usuario Lo protegerá Hasta tres turnos Eso es súper bueno, ¿no? Va a quitar artes marciales No me gusta artes marciales Espérate, lo ha prendido, ¿no? Sí Vale, que el Coco El primero Sí, es aquí Hay que ir a la tundra Venga, tira Te mostraré el camino al lago Eh, porque apuesto que no tienes Ni la menor idea de cómo llegar Pero si llega antes que tú Un gola Nos lo habíamos encontrado allí ¿Os acordáis? Además, por aquí Tengo que entregar algo Que sí Que ya voy Por aquí Yo tenía que entregar algo Me habían dado un paquete ¿Os acordáis? Vale, es que irla de naturaleza Ese cofre No sé cómo cogerlo ¿Tendré que comerme este combate? Sí Me mola, tío Me mola que los combates Vuelvan a salir ¿Qué es eso? Qué guapo está Desconcertado Causa daño físico Y tiene un 20 Desconcertado Toma Tiene desmotivado Y desconcertado Pobrecillo ¿Y ese? Está chulo Toma Le esquivo todo Ponga Porreado Buah Vaya Es murfeada Que coco Sube nivel Dos de vida Uno de ataque Barrera absoluta El usuario se protegerá Durante los siguientes dos turnos Y siempre sobrevivirá Con al menos Uno de vida Buah, esto no está nada mal Se protegerá Durante los siguientes dos turnos Eso no está nada 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 mal Es que estoy por quitarme El rugido relámpago Eso está muy guay O al menos me parece Que está muy guay A mí Para otro combate Vamos a llegar A la tundra helada Por aquí Pero intentaré llegar Más rápido Hombre Lumbi Va a ver Barrera absoluta Supongo que Ah Vale Lo que hace es salvarme A uno de vida Creí que te protegía Del daño Bueno No está mal Claro A tu casa Crack Este es de normal Pues normal Va bien Este, ¿no? Magnipup Telepatía Estallido psíquico ¿Cuál hace más daño? Este What does he say? Vámonos A casa, platita Vale Skirlas Vamos a poner Magnipup El primero Ahí va Y esos dos nillas Abajo ¿Y esto? ¡No te muevas! ¿Eh? Sin preguntas Solo hazle la nexomita Atreves a dar un paso más Perdedores ¿Te refieres a que hagamos Algo así? ¿Qué vas a hacer ahora? Ni Bueno, les acaba de partir La puta cara, ¿no? ¡Cojones! Se los he advertido, ¿eh? Yo me hechaco rocas Para vivir Es que Es verdad, ¿eh? Hay que ser muy tonto Les ha partido La puta cara ¿Estáis bien? ¡Ah, te tenemos! Esta es una chica Ahora que la amenaza principal Se ha ido Vosotros nos daréis Todo vuestro dinero Todo según el plan Sí Mentriste seis ¡Uy, qué guapo! ¿Un combate doble? Ah, no Habría estado chulo Un combate doble Va, con telepatía Me los desmurfeo, ¿eh? ¡Dios! A ver, objetos Es que me está reventando, tío Vale Escaratic Uf Ribombo ¡Qué guapo está! A ver, objetos ¡Telepatía es Dios, eh! ¡Telepatía es Dios! Es que mira todo el daño Que va haciendo, tío Dos de vida Un ataque Dos de velocidad más Me gusta mucho Magnitube Está rotísimo ¡Ugh! ¿Los he matado? ¡Wow! ¿Dónde se han ido? Deberíamos decirle esto a Meli Cuando terminamos de ayudar a Videl Ahí es donde debe llegar el lago ongelado Vamos Vale ¿Quién pongo primero ahora? ¿Pongo a Ruby? No, pongo a Snush No quiero pelear con este Vale 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 Tengo que llegar al lago Vale, es aquí ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso? Vale Es que ir la mental ¿Y yo voy con esta? ¿Qué es esto? Este es nuestro primer encuentro, ¿verdad? Me llamo Sasha Soy el mercader itinerante Y así me sonaba un súper rayo Y esta no estaba aquí antes Me especializo en una selección de nexotrampas elementales Aunque llevo encima todos los elementos Cobran muchísimo por ellos Son súper difíciles de hacer y cargar a todas partes Si de verdad quieres ahorrar dinero Debes extraer que las elementales Y luego encontrar un artesano A ver Quiero un descuento ¿Descuento? Vale, pero solo por esta vez No te estafaré He sacado un descuento Joder Nexotrampa Nada, pero Bueno, voy a comprarle una psíquica Voy a comprarle una de viento Una de cada, ¿vale? Ya, ya está Puede que no esté aquí la próxima vez, dice Vale Mira este desastre No eres un parque Este lugar está congelado Solo tienes que escoltarte, ¿no? ¿Ves a ese tipo de allí? El mercader itinerante Es un mercader ambulante Lo verás de vez en cuando en tus aventuras Suelen ser más caros que las tiendas de la ciudad Pero al mismo tiempo ofrecen cosas Que normalmente no están disponibles Habla con ellos Y tienes tiempo y dinero Venga, entra Entra como estés listo Para adentro Mira este lugar Debemos ir más profundo dentro de la cueva Así que daos prisa Tened cuidado y protegedme de cualquier nexomago hostil ¡Uy, Dios mío! ¿Me he repalado? No, es que no puedo moverme ¿Y este hueco? ¡Vaya, perfecta! Vale, lo dejamos aquí, gente ¡Madre mía! Está guapísimo Hemos perdido un montón de tiempo en la ciudad Pero bueno, ha valido la pena Siguiente capítulo Hacemos esta cueva Vale, nos vemos Chaito ¡Vaya, perfecta! Vale, lo dejamos aqui Le nos vemos ¡Hasta laGetre te pide! ¡ ud 까 pa!